Hermanas, recemos. Damos el toque de queda. Ahora, todo aquel que cruce los muros y se avente en el bosque será acusado de magia en ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos por el Espíritu Santo. Amén. Seguimos por el Espíritu Santo. No, no, no. 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 No, no, no.